Que la luna me fue a ser feliz Seguirá Yo a mi casa No me habrá mejor Buscaré a mi amor No me habrá Y a mi casa 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 No me dejaré de buscar Buscaré a mi casa Y a mi casa No me dejaré Bon был la verdad No me dejaré de buscar Que la luna me viajar Buscaré a mi casa